La 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 Por más que alguien te avasalle, por más que te tiranicen Curarán las cicatrices, son golpes que dan la calle Si en tu conciencia tú sabes, que tu corazón no miente Por el camino te guía, la esperanza y no me pierdes Por más que te tire y te niegue, aquel que te robe el pan Y aseguro lo verás, que a tu puerta buscando viene Por más que te tire y te niegue, aquel que te robe el pan Y aseguro lo verás, que a tu puerta buscando viene Porque si tú tienes fe, todo se va a poner Porque si tú tienes fe, todo se va a poner Por más que alguien te avasalle, así es la vida Son golpes que dan la calle Y si tú tienes fe, todo se va a poner Y para aquel que hoy te niegue el pan Que sea tu puerta vendrá a tocar, tú lo verás Si tú tienes fe, todo se va a poner Hoy te busqué y te dice hermano Que el calle no te dio la mano Que si tú tienes fe, todo se va a poner No tengas miedo, sigue adelante Alza tu frente y echa pa'lante Que si tú tienes fe, todo se va a poner Que si tú tienes fe, todo se va a poner Porque si tú tienes fe, todo se va a poner Yo sé muy bien lo que estoy hablando Si a mí también me han estado tirando Porque si tú tienes fe, todo se va a poner Y para que tú sepas lo que te esperan Sigo pararte y a mi manera Porque si tú tienes fe, todo se va a poner Cuando tú no te mantienes todo En la vida se puede Jimmy, síguelo, síguelo ¡Gracias! ¡Gracias! Alalalalalala que rico es Todo se va a poner Que todo lo que tú quieras lo puedes tener Todo se va a poner Que sin tu becha pa'lante tú puedes vencer Todo se va a poner Y para que tú veas aquí yo estoy ya lo ves Todo se va a poner ¡Gracias! ¡Gracias!